Muy buenas, el día de hoy vamos a configurar la red Wi-Fi de un equipo Técnicolor TC8305. Empecemos. Primero que todo, vamos a revisar o vamos a conectarnos al equipo que deseamos configurar. Luego, vamos a abrir nuestro navegador de preferencia y vamos a poner la puerta de enlace 192.168.1.254. Nos muestra la página de Técnicolor, nombre de usuario ponemos admin y la clave vamos a escribir CPE en mayúscula numeral más los seis últimos dígitos de la MAC. Listo. Acabamos de ingresar al equipo. Vamos a ir a conexión, vamos a ir a RedOne. Esto es con el fin de mirar qué parámetros eléctricos le están llegando al equipo Cablemon. Bajamos del todo. Todo esto es información. Lo que nos importa es la parte donde nos muestra el Downstream y el Upstream. Y ahí nos dice, Rigo abajo. Nos dice que nuestra señal arriba está en 41.7. Aproximadamente está muy bien. Son ocho portadoras. Y la potencia está en 16 decibeles. Está muy alta, pero está bien. La debemos corregir con atenuadores. Rigo arriba, que es el Upstream, está en 39. Que está muy bien. Subimos del todo. Ahora vamos a darle donde dice Wi-Fi. A lo que venimos a configurar la Wi-Fi. Presionamos Edit. Editar. El nombre de usuario lo podemos modificar. En este caso lo vamos a dejar tal cual está. En el modo vamos a dejarlo como está. Modo de seguridad. WPA2.PSK.AES. El canal va a ser automático y la contraseña, esa sí la vamos a modificar. A petición del cliente o como nosotros queramos configurarla. Le vamos a dar Guardar la configuración. En este caso ya quedó nuestro equipo configurado. Ahora, es para corroborar que nuestro internet está funcionando correctamente. Y el cable móvil está entregando la capacidad de navegación que el cliente contrató. Nos volvemos a conectar con la nueva clave. Obviamente nos va a botar. Yo lo estoy haciendo por Wi-Fi. Nos conectamos. Vamos a ir a hacer la prueba de velocidad. Abrimos Speed Test. Y le damos Inicio. Ahí empieza a correr la prueba de velocidad. En este plan tenemos 30 MB de descarga. Y es el 10% de esa descarga. O sea que 3% de subida. Pero normalmente es 3, 4, 5. En este caso nos arrojó 5.20. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.